Ladies and Madafokers soy Mr. Seiko Blayken y por fin ya pude ponerle intro a mis creepypastas, en esta ocasión les traigo una historia que dividiré en dos partes, para darle más emoción, sin más que decir los dejo con Saul. Hola voy a contarles una historia que hace mucho me sucedió, es algo triste y que en verdad por mucho tiempo me atormentó hace más de 30 años sucedió algo que marcó mi vida permanentemente. Al cumplir 10 años como es costumbre mi región ya era edad de emprender mi camino como entrenador Pokémon mi padre estaba muy emocionado porque quería que fuera su sucesor en el gimnasio tipo fuego que por generaciones ha pertenecido a nuestra familia mas sin embargo a mi no me interesaba ser su sucesor y mucho menos ser entrenador Pokémon. Pero mi padre no entendía y me forzó a tener mi propio Pokémon fue un Hamdower. Este pequeño cachorro era de mirada tenebrosa y se negaba a obedecer ya que venía de una jauría salvaje. Pasaron meses hasta que finalmente me decidí a ser entrenador Pokémon y salí de mi casa con mi Hamdower. Al pasar la primera noche fuera de casa, mi Hamdower salió de su Pokébola. Yo me sorprendí ya que eso nunca lo había hecho cuando estábamos en mi casa. Al salir de la Pokébola con una potente mordida la destrozó fue algo que al principio no le tome importancia ya que me gustaba la idea de ir caminando al lado de mi Pokémon. Al día siguiente desperté muy cansado y con la vista nublada y a mi lado estaba mi Hamdower con sangre saliendo de su boca y de las patas delanteras, no sabía que había pasado lo último que recordaba fue la imagen de mi Pokémon destrozando su Pokébola. Intente seguir mi camino hasta que se hizo de noche y nuevamente sucedió lo mismo desperté en un lugar diferente al que estaba antes de perder la noción del tiempo, cansado y con la vista nublada. No me explicaba qué sucedía mi Hamdower igualmente se veía desgastado pero cuando intentaba acercarme para darle de beber agua me gruñía ferozmente. Tenía miedo de que se hiciera de noche porque sabía que sucedería lo mismo. Mientras pensaba que iba a ser frente a mí se apareció un anciano y con su mirada fija hacia mi Hamdower me dijo. Es tu destino. Y se fue caminando así a lo profundo del bosque. Yo desesperado fui así a el primer centro Pokémon que encontré y le expliqué a la enfermera yo y lo que noches atrás me sucedió. Ella se quedó muda por un par de minutos, después me dijo que no era la primera vez que oía algo así, que su padre le contó que cuando era niño existió un brujo que tenía un poderoso Hamdum y que por las noches ambos atemorizaban al pueblo, y al día siguiente el brujo exclamaba que no se acordaba de lo que sucedía en la noche. Yo me quedé sin habla. ¿Será lo mismo que me sucede a mí? ¿Y por qué yo? La enfermera Joey me invitó a quedarme en su centro, pero yo tenía miedo de que por la noche le hiciera daño a ella y a los Pokémon que ahí se rehabilitaban así que salí corriendo de ahí junto a mi Hamdower. Y cayó la noche yo estaba muy nervioso y solo esperaba el momento de mi transformación. Cuando de pronto no me explicaba qué sucedía. ¿Pero yo? Bueno hasta aquí la primera parte de esta historia. Pronto subiré la segunda parte. Comenten qué tal les pareció y qué opinan. ¿Cuál será el desenlace de esta creepypasta? Denle manita arriba y suscríbanse.